El gobernador del Estado de Mérida sostuvo una reunión con todo su gabinete de gobierno para definir algunos de los planes que estarían desarrollándose en líneas generales en los próximos días. Conversamos con el gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, que nos habla acerca del trabajo que se ha venido cumpliendo cuando está comenzando una nueva semana de gestión. Estamos comenzando la segunda semana de gestión de gobierno. De preciosa merideña, porque así lo hemos denominado, independientemente de que Ramón Guevara sigue siendo el común denominador, el ciudadano que ha actuado toda la vida. Y por supuesto, esta primera reunión de gabinete, encabezada por el gobernador del Estado y el secretario general de gobierno y el director de gabinete, tiene como única finalidad verificar de qué manera se recibieron los institutos autónomos, los institutos descentralizados, así como también las diferentes direcciones de mando dependientes del órgano central y convencidos estamos de que esta acción que nosotros hemos coheccionado, donde hemos recibido estos primeros informes, también hemos dado los primeros lineamientos de lo que tienen que ser los primeros 100 días de gobierno. Y por supuesto, darle la nueva visión que Mérida se merece, la recuperación de nuestros parques, no solamente en la ciudad de Mérida, sino a lo largo y ancho del Estado, la situación de los desechos sólidos, la materia de seguridad, salud, vivienda, infraestructura, que son fundamentales pilares, cormetur, en materia turística, en materia de cultura. Es decir, hemos tocado los diferentes tópicos que tienen que ver en los primeros 100 días de gobierno y aquí estamos presentando hoy la nueva visión en el Palacio de Gobierno de lo que va a ser la nueva referencia del gobierno resaltar nuestros valores naturales, nuestros valores culturales y es lo que nosotros hemos perseguido en nuestra nueva gestión y claro, estamos que requerimos el apoyo, el concurso y la voluntad de todos y cada uno de los meridaños para salir adelante. Gobernador, en torno a esta entrega de algunas instituciones, ha habido la información del supuesto retiro de algún material de algunos equipos de aparte de algunas dependencias, entre ellos el más reciente, la imprenta del Estado, donde el sábado hubo una situación allá en la esquina de la avenida 7 con la calle 20. ¿Qué nos puede hablar acerca de estas situaciones que se han venido presentando con algunas instituciones? Bueno, primero que nada quiero hacer un llamado a los directores, a los presidentes de institutos salientes que tengan claro que el objetivo nuestro no es perseguir ni chantajear a nadie, pero también pedir el respeto de que se mantengan dentro de las instalaciones que han dirigido todos aquellos bienes que son pertenecientes del Estado y por supuesto la claridad meridiana de que nosotros no vamos sino a recibir mediante acta y lo que sucedió en Imeca hay que aclararlo bien, según nos está aduciendo quien estaba al frente de ese instituto que supuestamente las maquinarias son de él, que fueron producto de una subasta pero nosotros lo que requerimos son la documentación para proveerse a entregarse el agua o en su defecto adquirir convenios para que se siga manteniendo esa empresa y pagar lo que se tenga que pagar para seguir produciendo todo lo que salga de los decretos, resoluciones del Ejecutivo Regional. Sí tenemos entendido que se han producido algunos demantelamientos de algunas dependencias como el caso de la OEA, según el informe que nos presentó el nuevo director, el abogado Libardo Contreras, así como también la otra información que tenemos, que el parque automotor que está en las zonas aledañas al estadio Metropolitano 5 Águilas Blancas, abajo en la zona sur de Zumba, pues también ha sido objeto un parque automotor que ha sido desvalijado y ya desde hoy al mediodía aspiramos tomar un inventario global de todos estos vehículos, en qué condiciones están para proceder a su reparación y también tener claro cuáles fueron los vehículos dependientes de esas oficinas para proceder a darle el mantenimiento y el uso adecuado que en este momento se requiera. Gobernador, en torno a la situación que se está presentando en el pico donde dos ciudadanos perdieron la vida, ¿qué información tienen para esta hora de la mañana? Bueno, la información que tenemos dentro de la mañana ya se encuentra en un día de rescate, aspiramos que al final de la tarde, a eso de las 4, 5, 6, puedan estar llegando lamentablemente estos cuerpos, estos cadáveres para ser ingresados a la morgue, donde desde ahí se les hará entrega a sus familiares y por supuesto nosotros hemos apoyado toda la actuación en materia logística, tanto en parque como al cuerpo de bomberos como a defensa civil, para que se procediera desde el día de ayer en horas de las 3, 4 de la tarde a la recuperación de estos cuerpos sin vida y esa es la función que nos toca a nosotros como gobierno regional. ¿Hay nombramientos nuevos en el gobierno regional? Sí, seguirán los nombramientos nuevos en horas del mediodía, vamos a juramentar al nuevo director de Educación, Cultura y Deportes que depende del gobierno regional, la persona de un extraordinario profesor de la Universidad de los Andes y que ha sido un dirigente natural desde el punto de vista gremial a nivel universitario como es el doctor Luis Loaiza Rincón quien pasará a ser el nuevo director de Educación del Estado de México. ¿Cuerpo de bomberos? El cuerpo de bomberos va a ser designada a la mayor liberal que le va por primera vez, una mujer va a comandar el cuerpo de bomberos del Estado de Mérida y el teniente coronel que estaba allí pasará a formar parte de un equipo de prevención de seguridad y de emergencia que se va a crear aquí en la gobernación del Estado conjuntamente con defensa civil, conjuntamente con cuerpo de bomberos y por supuesto al mando del coronel Germán Gómez quien vamos a realizar todas las actividades en conjunto con el general interventor de la policía del Estado de Mérida. Muchísimas gracias al gobernador del Estado de Mérida Ramón Guevara quien se refiere a estas situaciones, a estos nuevos cargos que ha sido designado y todo el trabajo que se está desarrollando en esta entidad con motivo de estas semanas de gestión. Se ha podido notar en la gobernación del Estado como hay movimiento de personas y se ha recuperado el trabajo que se venía realizando en este Palacio Gubernamental ubicado en el centro de la ciudad. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.